El día que te conocí, mujeres bonitas, andabas vestidas de blanco, tu belleza se marcaba, bajo aquel vestido largo, tu figura parecía igualita a la de un cuatro. El día que te conocí, mujeres bonitas, andabas vestidas de blanco, tu belleza se marcaba, bajo aquel vestido largo, tu figura parecía igualita, la de un cuatro, linda cabellera larga, o alrededor de la del patio, aquellos ojitos negros, que observaban cada rato, hasta que me le acerqué, los dos hicimos un lazo, y te dije, morenita, para mí eres un encanto. Te comparo con la luna, y las bellezas del campo, si tú me dices que sí, yo te voy a hacer muy franco, sería el hombre más feliz, te cantaré a cada rato, con tal de verte reír, y muy tranquila en mi rancho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!